¿Qué es el trabajo de la amistad entre Carolina Guerrero y León? Bueno, este trabajo surge de la amistad entre Carolina Guerrero y León y de mí, Georgina Sánchez Ramírez, que soy especialista en género y salud y que tengo muchos años dedicándome a temas relacionados a salud sexual y reproductiva, pero justo este tema que abarca el libro no lo habíamos trabajado como tal. Entonces, nosotras nos conocimos yendo a yoga, yo yoga postnatal y ella yoga prenatal, a una casa de partos, aquí en la ciudad en la que vivimos, y ahí fuimos cultivando una amistad muy interesante que se pudo además enriquecer con la experiencia de que Carolina daba asesoría para nutrición de bebés y de niños pequeños, que era mi caso, y conforme nos íbamos viendo, conforme iba pasando el tiempo, los años, puede decir los años, nuestros hijos ahora ya están más grandes y de ello hablamos en el libro también, también ella me fue comentando toda su experiencia profesional para irse formando como asesora de lactancia, consolidándose como una gran asesora de lactancia y evidentemente pues con la trayectoria académica que yo tenía era un tema que a mí me llamaba muchísimo la atención y porque además en cada conversación que teníamos pues siempre entrábamos hacia la profundidad de toda la problemática que hay respecto a este tema, que en específico es sobre el amamantamiento y la nutrición de bebés pequeños y como siempre decíamos, esto no se puede quedar aquí en una plática de café y además con este objetivo de hacer ciencia de mujeres para mujeres, para enriquecer el conocimiento que hay en el mundo. Entonces de ahí surge el interés por hacer este libro. Bueno, este libro que como su nombre provocador lo dice y su bellísima portada se llama A Toda Teta, la lactancia materna como una fuerza amorosa desde el poder que tienen las mujeres y que son realmente las protagonistas en este libro. En ese sentido nos dimos a la tarea, además siguiendo la genealogía de los estudios feministas, de contar primero un poco la historia, esto desde la mirada del enfoque de género y salud para tener también posicionamientos críticos. Entonces en ese sentido es todo un recorrido histórico sobre qué ha pasado con las políticas involucradas, con el tema de la lactancia materna, los vaivenes, cuándo ha sido profundamente promovida, cuándo entró toda la influencia de la mercadotecnia de los sucedáneos, cómo ahora nos encontramos en un momento digamos de disputa en donde sabemos muy bien que lo mejor es el amamantamiento materno, pero la mercadotecnia y los intereses farmacéuticos y demás que proporcionan toda una serie de sucedáneos para alimentar a los bebés, atacan y bombardean con información. Y cómo también el estado, los estados nacionales han sido indiferentes a esto y también se han metido este bombardeo de información que muchas veces a las mujeres no solo nos desorienta, sino nos confunde. Entonces que para eso es muy importante conocer toda la cuestión histórica de esta situación. Y luego ya nos vamos a las voces de las protagonistas, ¿no? Y que tiene que ver a lo largo de este libro, quien lo vea se podrá dar cuenta de todos los factores que están relacionados con una lactancia materna o con que ésta no se dé y que no es tan simplista como la mirada saludrista lo ha tratado de ver, solamente para subir o bajar indicadores de nutrición infantil. Ponemos en el centro a las mujeres madres. Ellas son las principales protagonistas y por eso desde un principio en el título enunciamos su relevancia. Este trabajo se distingue porque está tejido a partir de las voces de las mujeres que amamantan. Los valiosos testimonios que nos regalaron nos permitieron ir tejiendo toda la información a raíz de su experiencia y de su vivencia. Este libro contiene mucha información, la evidencia disponible, pero está acuerpado por la piel de las mujeres que lo viven, incluyendo a nosotras las que lo escribimos, que también dejamos parte de nuestra piel y de nuestra experiencia de vida en él, y que refleja más allá de lo que la información del deber ser o del poder ser expresa, cómo lo viven y lo sienten las mujeres. Y eso permite que para quienes lo lean puedan reconocer la vivencia humana de amamantar y cómo el impacto que pueden tener los diferentes aspectos que confluyen en la experiencia de maternidad y de lactancia en una posible o deseable lactancia placentera para esa madre. Para ello un ejemplo es una parte de la narrativa de quien en este trabajo llamamos Cassiopeia. Amamantar se convirtió en un espacio para conectar conmigo, con mi hija y con otras mujeres. También fue ese espacio para hacer las cosas a mi manera, para explorar quién era yo como mamá, ir hacia adentro, conectar con la magia de mi cuerpo y con todo lo que me estaba transformando mi nuevo rol. La lactancia era ese espacio de absoluta suficiencia, donde yo sentía que podía ser el todo de alguien, suficiente, poderosa, aceptada por completo. La lactancia se volvió en mi primera bandera del activismo de ser mamá, después de haber pasado ese umbral del mundo paralelo que era desconocido para mí. Me permitió conocer partes de mí que no conocía, para bien y para mal. Honrar, reconocer y agradecer el acuerpamiento de una vida, pero también sostener una costumbre, un hábito y resolver alguna caída, aburrimiento o una crisis con la titi, con su seno. Nos cuenta Cassiopeia. Nos gusta visibilizar desde el respeto, visibilizar desde la no romantización de la experiencia de la lactancia, visibilizar desde el conocimiento del poder de las mujeres madre, visibilizar para todos hacernos corresponsables de nuestras lactancias. Este libro está dirigido a las mujeres, a las madres que amamantaron, a las madres que amamantan, a las madres que amamantarán, a sus parejas, a sus familias, a los profesionales que trabajan en el mundo perinatal, todos y todas, a quienes estén interesados en el tema, y deseamos que encuentren en él mucha evidencia para sustentar las decisiones informadas que todas las personas podemos tomar y también elementos para poder construir este espacio en donde estas decisiones puedan ejecutarse y que las lactancias puedan realizarse desde el conocimiento del derecho a amamantar y del deseo a amamantar. De los aspectos que queremos retomar y enfatizar en este trabajo son aquellos que muchas veces no se exploran desde el trabajo en las lactancias, como por ejemplo la importancia de las redes, la importancia de tomar en cuenta la salud mental de las mujeres madre, tomar en cuenta el proceso de expectativas y de autorreconocimiento y como esto también va a incluirse e influir en la vinculación consigo misma y con su criatura. Todos estos aspectos quedan abordados en este trabajo y es de nuestro interés pues que la mayoría de las personas que trabajamos con personas que están en el entorno perinatal lo conozcan. Hoy en día la lactancia materna no es un tema, se ha vuelto una problemática. La Organización Mundial de la Salud con datos para el 2021 menciona como solamente 3 de cada 10 criaturas son amamantadas en el momento que nacen. Desafortunadamente México comparte a nivel global estos indicadores. Varía según las regiones, ha habido unos pequeños repuntes porque obviamente la mirada se hace incentivar y volver a poner de manifiesto la relevancia que tiene el amamantamiento como un nexo. Nosotros lo mencionamos más también desde una cuestión de la mejor crianza como un nexo de apego y de salud entre madre y criatura, pero sabemos de su obra que desde los enfoques saludistas también se mira la cuestión de la nutrición y el bienestar, tanto de la madre como de la criatura. También es muy relevante porque hoy en día estamos frente a una epidemia de considerar que la infancia son como adultos pequeños o enanitos y no le damos la relevancia que corresponde. Y hay además una doble moral respecto a la maternidad. Realmente nos podemos dar cuenta a lo largo de las narrativas que se presentan en el libro, como las maternidades en solitario son las más desposeídas de poder, de gusto, de realización, a cuando hay toda una serie de factores que se confabulan, que es lo que nosotras con esto terminamos el libro, poniendo en un tapete la realidad contemporánea de esta cuestión que debería de ser un elemento más, nada más de la crianza de una criatura y cómo se ha vuelto una problemática, porque es interesante salir de esa mirada solamente saludista para ver a las mujeres, para ver a las personas en conjunto, a las familias, para saber qué se tiene que seguir haciendo y abonando para que efectivamente cambie este espectro de indicadores negativos sobre la lactancia materna en el mundo y en México también, pero con la particularidad de la voz narrativa de las protagonistas que son las mujeres madres. Desde la Red de Apoyo a la Lactancia Materna de Chile, el verbo amamantar. Yo amamanto, tú apoyas, ella, él disfruta, nosotras, nosotros amamos, ustedes no juzgan, ellos y ellas crecen felices.